Este tema lo había preparado para tocarlo con vos Lili en el Viejo Gómez Pero bueno, el destino no nos dejó Igualmente para vos que sos una carrera te lo dedico Y se llama Sobreviviendo Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras alguien No pongan muertes sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos sobreviviendo Todos frente al peligro sobreviviendo Tristes y errantes hombres sobreviviendo 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 Hace tiempo No veo como hace tiempo Y eso que yo reía como un guijero Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidármelo de Hiroshima. ¡Cuánta tragedia sobre esta tierra! Hoy quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un jiquero En la pasé los pinos el mes entero Ando por este mundo sobreviviendo 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 Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven roja la sangre Tan venta dura buena y mi esperma urgente Quiero la vida de mis simientes No quiero ver un día manifestando Por la paz en el mundo a los animales ¿Cómo me reiría ese nuevo día? Ellos manifestándose por la vida Y nosotros apenas sobreviviendo 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 Sobreviviendo